¡Ey! Por supuesto, ascender y ya en primera Pues intentar ganar la liga, ¿no? Tenemos el Reus ¿Por qué el Reus? Pues el año pasado cogimos los últimos equipos Cogimos el Lorca y después a Sevilla Atlético Este año hemos cogido el Reus Bueno, es un equipo retirado ya, ¿no? Así que... Evidentemente es el último de la segunda división Y es por eso que es el equipo escogido Sin más También comentaros, antes de seguir Si queréis serie de suscriptores Otra serie, ¿vale? Una serie con un equipo filial o algo Pues dejádmelo en comentarios Dejádmelo en comentarios y si veo mucho apoyo en este vídeo Y veo muchos comentarios pidiéndolo Puede ser que tengamos serie con un equipo filial, ¿vale? Así que nada Os quiero leer en comentarios para ver si queréis eso Si queréis eso Quiero leeros en comentarios y ver si tiene mucho apoyo este vídeo Y me lo pensaré Y luego, después de todo esto De comentar el equipo de la serie de suscriptores filial Digamos Vamos a ver Vamos a ver qué jugadores tenemos, ¿no? Vamos a ver qué equipo tenemos Lo primero es que no son 30 jugadores Al final lo he dejado en 29 Creo que 29 es un número adecuado Porque son 22 Entre titulares y suplentes Y después los 7 del banquillo suplente 29 Al final lo hemos dejado en 29 Y no en 30 Así que bien Sí, me parece A mí me parece correcto Y lo segundo Es que teníamos en el Reus Un millón y pico de presupuesto Y he tenido que renovar todo el equipo Llevo como media hora aquí Esperando Y renovando jugadores Porque es que Cuando metes jugadores En un equipo Fuera del modo carrera Como es este caso Te aparecen con muy poco contrato Te aparecen con un año O con dos de contrato Como mucho Así que he tenido que renovar todo el equipo Menos Dos jugadores Tres quizás No lo sé Pero ha sido una locura En fin Aquí tenemos nuestra once Este es nuestro once Para esta temporada ¿Vale? Ya pues a medida que avanza el modo carrera Ya iremos viendo Si un jugador sube a madre media Sube a otro Lo que sea Pero este va a ser nuestro once Para esta primera temporada De la S de Spectres De esta serie de suscriptores Tenemos a Portedu En la portería Tenemos En la portería Sí En defensa tenemos a Eleison Alex Vázquez Lezcano Y Torres Tenemos en el centro del campo A Copilara El Toro Y Ruiz Y arriba tenemos a Alex Adame Justin Y Spectre Junior Sí Soy Spectre Junior Al final Decidí ponerme jugador de clubes pro En vez de ponerme un jugador propio Como hice el año pasado Así que nada Tenemos este año a Spectre Junior A Spectre Junior Que es mi jugador de clubes pro Y que mola bastante Y que es el ante el centro Por supuesto Así que nada Este es nuestro once De esta serie Este es nuestro once tío Y este es el once suplente Con Elias en la portería Ángel Martín Raúl Laucha Y Calabres en defensa Puyo González Y William En el centro del campo Y arriba Zapata Eddy Y Pipino Tercero Sabía yo que se me olvidaba algo Bueno voy a enseñaros a los reservas Y ahora os cuento Los reservas son estos Tenemos a otro ángel más Sí Sí Bueno tenemos a otro ángel más Tenemos a Guanzor Otro ángel más Tenemos a Palo Haters Palo Haters es un grande tío También es un jugador de mi equipo Es un jugador de mi equipo Y lo tenemos aquí Frank Pablo Y Maradiño Segundo Este es nuestro equipo No me preguntéis Por qué este jugador tiene foto Porque no lo sé Y tampoco me preguntéis Por qué este Tiene foto Y además es una mujer No me lo preguntéis Porque no tengo ni idea Yo creé al jugador Y de repente apareció con esta foto Y dije pues nada No voy a ponerme otra vez A crear al jugador Como comprenderéis Así que dejé Dejé estos jugadores con la foto No sé por qué salen con foto La verdad No tengo ni idea Comentaros ¿Cómo he creado los jugadores? ¿Por qué hay jugadores que tienen más media Otros que menos? Por ejemplo aquí Justin Que es titular Tiene 79 Y Zapata Que es suplente Tiene 81 ¿Por qué pasa esto? Vale Yo lo que he hecho Para crear estos jugadores Para coger los atributos De estos jugadores Es entrar en clubes pro En un jugador Que no ha jugado ningún partido ¿Vale? Un jugador de cero En clubes pro Y he puesto La posición La estatura Y el peso Poniendo esas tres cosas Directamente el juego Te da unos atributos Para ese jugador Pues eso es lo que he hecho Con todos los jugadores ¿Vale? Con mi jugador por ejemplo Pues puse delantero centro Puse 1.92 de altura Y 78 kilos de peso Y cogimos Y he cogido Mejor dicho Los atributos Que el juego te da Para ese jugador En clubes pro Y los he pasado A un jugador creado Que es el que tenemos Ahora mismo En esta serie Eso lo he hecho con todos Y es por eso Que bueno Pues algunos jugadores Tendrán más media Y otros tendrán menos A pesar de que jueguen En la misma posición Porque quizá Justin Pues no tiene La altura necesaria O no tiene El peso necesario Para ser un buen extremo Digamos O para ser mejor extremo Zapata Pues no sé Qué condiciones tiene Pero tiene dos puntos Más de media Por algo será No sé Veis claro 1.60 y 55 kilos de peso Este jugador tendrá De velocidad Pues demasiado 83 No pues tampoco tiene tanto Tampoco tiene tanta velocidad Pero bueno Tendrá Al ser un jugador Tan bajo Y tan ágil Pues tendrá mucha agilidad Tendrá mucho regate Tendrá mucha velocidad Y tendrá muchos Atributos interesantes Y Justin Pues si es un poco más alto Pues tendrá un poco más de fuerza O lo que sea Y no sé Pues tiene menos media No lo sé No es culpa mía ¿Vale? Esto es lo que he dicho Yo lo he metido A un club espro Y he cogido los atributos Que directamente El juego me ha dado Para ese jugador Y sin más Vamos a ver a los jugadores ¿No? Que para algo Tenemos este año Jugadores Vale Vamos a ordenarlo aquí Por dorsal Y vamos a ir viendo A todos los jugadores creados Tío Que para algo Me he pegado yo el curro Tío Madre mía Madre mía Esto ha llevado Mucho trabajo Aunque no lo penséis O aunque no lo creáis Otra cosa Que no he comentado Todos los jugadores Tienen potencial para destacar ¿Vale? Todos No sé por qué Los jugadores creados Dentro del modo carrera Tienen potencial para destacar Todos Así que bueno Pues eso Tienen todos potencial máximo Tenemos aquí a Portedu Tenemos a Eleison Tenemos a Alex Vázquez Aquí está Lezcano Oswaldo Torres Hay algunos jugadores Que bueno Casi todos me habéis puesto alias Los que no Pues aquí veis los nombres Oswaldo J Creo que no cabía Oswaldo Jesús Torres Para la próxima vez Pondré un límite Para el nombre Y otro para la primera Apellido Porque es que Hay algunos nombres Que es que nunca había En fin Tenemos aquí a Copilara Tenemos a Ruiz Tenemos a El Toro Aquí está Specter Junior Este es mi jugador Es mi representación Dentro de este equipo Tenemos a Alex Adame Y Justin Este es el equipo titular ¿Vale? A partir de aquí Empiezan los suplentes Con Ángel Martín Tenemos a Elías Tenemos a Lauta Tenemos a Raúl Ya lo veremos en acción ¿Vale? De momento Vamos a hacer aquí Un pase rápido Por todos Para que los veáis Y bueno Pues la verdad Es que mola bastante Mola bastante La variedad de jugadores Que tenemos Es algo que Que mola Que mola Sin más ¿Qué quieres que consiga? Tenemos aquí a Ángel Tenemos a un Manzor Aquí tenemos al otro Ángel Veis que no tiene nada que ver La foto con el jugador Tampoco William Es que no tiene nada que ver Lo de las fotos estas Que se han puesto Estos dos jugadores La verdad es que no lo entiendo Para los haters Tenemos aquí Tenemos a Frank Tenemos a Pablo Y por último Maradiño segundo Maradiño segundo Por lo visto Es una fusión Entre Maradona y Ronaldinho Sí Según lo que me puso en el nombre En fin Con todo esto visto Tenemos 200.000 de presupuesto Teníamos mucho más ¿Vale? Teníamos como un millón y pico Pero es que hemos gastado En renovaciones De hecho mira Aquí está ¿No? Claro Esto que hay aquí ahora mismo Es solo de Esto que pone ahora mismo De beneficio Menos 2,26 millones Solo ha sido gasto De renovaciones Es todo lo que hemos gastado En renovaciones de jugadores Ha sido una locura Lo que hemos tenido que gastar Y sinceramente Me habría gustado abrir El equipo filial Pero me da a mí Que no va a ser posible No digo el equipo filial de serie Digo el equipo filial de aquí Del modo carrera De los ojeadores Es que con 200.000 ¿A quién vamos a fichar? Bueno Lo hemos ajustado un poco Ahí 600.000 Podría traer a Fernando Alonso Pero Fernando Alonso Que se vaya a la Fórmula 1 O a donde sea Pero no Con una estrella de experiencia De criterio Fernando Alonso No nos va a solucionar nada Es que para traer a este No traemos a nadie Mira, sabéis que os digo Lo voy a traer Lo voy a traer Cuesta 19.000 Solo Lo voy a fichar Lo voy a fichar Aunque no me traiga nada bueno Lo voy a fichar También por nacionalidades Os puedo contar un poco Que de los 29 Tenemos 15 jugadores españoles Tenemos 3 en México 3 argentinos 2 colombianos 2 venezolanos 2 uruguayos Un peruano Y un paraguayo Son todo lo que tenemos En la serie ¿Vale? Y ya creo que ya No hay nada más que comentar Me habría gustado Abrir el equipo filial Y me habría gustado Mandar los ojeadores A los países Donde más representación Tenemos Es decir En este caso Pues si tenemos 15 españoles 3 mexicanos Y 3 argentinos Pues una de España Otra de México Y otra de Argentina He mandado al Fernando Alonso Ese a España Pero vamos Que con una estrella De experiencia De criterio No nos va a traer Nada bueno O no creo Pero bueno Si traes jugadores Hay reservas Para tener por ahí Por el equipo Tampoco es algo Que venga nada mal Vale Vamos a empezar Con los entrenamientos Vamos a entrenar Las posiciones más importantes Para mí el portero Y el delantero Son las dos más importantes Vamos a entrenar Evidentemente A los titulares primero Y ya cuando Todos los titulares Tengan 80 Empezaremos a entrenar Otras posiciones Entrenamos a estos dos Vamos a entrenar A Justin Nuestro medio izquierdo Que realmente es Extremo izquierdo Y otro jugador más Para entrenar Pues ahora mismo No sé quién podría ser Vamos a entrenar A uno de los centrales Quedan dos Quedan dos libres Vale Vamos a entrenar A Alex Vázquez Y vamos a entrenar También al otro central Me parecen importantes Los centrales Me parecen importantes Los centrales Ya iremos entrenando El resto de jugadores Vale Vais a llegar todos A 80 de media Poco a poco Pero primero Vamos a empezar por aquí Lo bueno de haber creado Los jugadores Con los atributos En Clubes Pro Es que va a haber Muchísima competencia ¿Vale? En esta primera temporada Me gustaría mantener Este once titular Porque son las primeras Personas que Que participaron ¿No? Que hicieron lo del formulario Y que Están en la serie Así que me gustaría Que estas personas Se mantuviesen como titulares Al menos hasta el final De esta temporada Y yo creo que ya A partir de la segunda Pues nos guiaremos Un poco más Por las valoraciones ¿No? Si nos tuviésemos Que guiar ahora Por valoraciones Zapata sería titular Indiscutible Por ejemplo No, por ejemplo En fin Tenemos el primer partido Contra el Unión Berlín Otra cosa que comentar Es que no hay He desactivado el mercado Me parecía una tontería ¿Para qué queríamos mercado? Yo no iba a fichar jugadores Y desactivando el mercado Nos ahorramos Que nos roben Alguno con alguna cláusula Así que mejor Comenzamos el torneo De la pretemporada Nos ha tocado El Unión Berlín El Ipswich Town Y tenemos también El Heidenheim ¿Cuándo jugamos en casa? El primero y el tercero Lo jugamos en casa Vale, pues Vamos a contra el Unión Berlín Con los titulares Vale, es el debut del equipo También una cosa que deciros Es que evidentemente Vamos a subir al primero A la primera temporada Y ahí tenéis Al primer goleador del equipo Claro que sí Espectre y Unión Ahí estamos Ruiz que marca el segundo Perfecto Tenemos jugadores Prácticamente 80 de media Casi todos Tenemos además 29 jugadores Prácticamente 80 de media Y seguramente Vamos a ganar la liga Muy sobrados Vale, ganaremos la liga Muy sobrados Y el objetivo será Llegar a la primera Cuanto antes Y con esto me refiero A ganar la liga Con varias jornadas De antelación Evidentemente no puedo llegar Antes de una temporada 5-0 Con doblete mío Doblete de Yo Doblete de Ruiz Creo que ha sido O de Justin No lo sé ¿De quién ha sido el doblete? De Ruiz Ha sido de Ruiz Y Justin ha marcado el otro Vale, pues empezamos bien Ganando 5-0 al Unión Berlín Estos equipos no son rivales Lo bueno también Y ojo Porque eso es importante Es que los jugadores De clubes pro salen Con mucha resistencia Es decir Estos jugadores están Muy bien de resistencia Van a aguantar Muy bien Han jugado el miércoles Y están perfectos Para jugar el domingo Esto quizás Un poco Chetado Quizás un poco Chetado para nosotros Pero bueno Igualmente vamos a intentar Hacer rotaciones y eso Para ver A todos los jugadores Es que al final Aquí no es que haya Gran diferencia Es que realmente No hay gran diferencia Entre titulares y suplentes Son prácticamente iguales Entonces las rotaciones Pues tampoco van a ser Un problema Vamos a poder rotar Siempre ¿Vale? Y no va a haber ningún problema De que igual para un partido No nos fiamos de los suplentes No, no Aquí sí nos fiamos de los suplentes Porque realmente Son iguales A ver Esto es factor casa ¿Vale? Esto de que nos esté ganando Ahora mismo El de Heidenheim Este pues Está apareciendo el factor casa Aquí para joder un poco ¿No? Ya me veo en comentarios Los titulares Son mejores que los suplentes Pues no No son mejores Estos zapatos mejor Por ejemplo Pero cuando jugamos fuera Pueden pasar estas cosas Tío Es el factor casa Tío El factor casa es maravilloso En fin Perdemos contra el Heidenheim No pasa nada Porque tenemos ahora Un último partido en casa Sí pasa con esa lesión de Eddy Hay que ver de cuánto es Hay que ver de cuánto es Lo bueno es que tenemos Un reserva Para cada posición prácticamente Tenemos un reserva portero Un central Un lateral Un medio centro defensivo Un medio centro ofensivo Un extremo Y un delantero Hay reserva para todos Vale Cinco días de lesión No es una No es un problema No es un problema Ni mucho menos Vale pues Que vuelva el equipo titular Vamos contra el Ipswich En este último partido Y si ganamos Nos metemos en las semifinales Del torneo de pretemporada Hoy un episodio así Tranquilito ¿Vale? Hoy no creo que juguemos partidos Ya en el siguiente sí Porque ya empezaremos la liga Y hoy bueno pues Un poco la presentación de la serie ¿No? Hemos visto a los jugadores Os he explicado La elección del equipo Os he explicado Si queréis un equipo filial No sé qué más os he contado Pues eso Os he contado lo de las valoraciones Por qué están así Creo que está todo bastante claro Y bueno Si tenéis alguna duda La podéis preguntar en comentarios ¿Vale? Pero yo creo que está todo Bastante claro Gol mío Gol de Justin Gol de Ruiz De momento Los tres únicos goleadores Del equipo Oye Pues vale Ya abarcarán otros Premio del torneo Me importa más bien poco Y nos vamos al siguiente partido Que es contra el Trois En la semifinal Vale No debería haber problema Pero vamos Cero problemas Para ganar al Trois Y meternos en la final Claro La cosa es que el equipo Está perfecto Pero mira Es en casa Venga suplentes Jugad y ganad Y los titulares Que jueguen la final Vamos a intentar Hacer rotaciones Tampoco vamos a estar Rotando cada partido ¿Vale? Pero Cuando llegue la liga Es que realmente La liga de segunda Pocos partidos entre semana hay Entonces Cuando más rotaciones haremos Será cuando llegue la copa Que la copa Pues es un objetivo ¿Eh? Somos candidatos A ganar la copa Por mucho que seamos Un equipo de segunda Tenemos muy buenos jugadores Y evidentemente A Madrid y Barça Por ejemplo Pues no le vamos a pagar Poder plantar cara ¿No? Va a ser muy difícil Pero Ojo Ojo A un Betis Estamos ahí Con un Villarreal Estamos ahí Con la Real también Valencia quizá Un poco por encima Sevilla quizá Un poco por encima Atlético de Madrid También por encima Evidentemente Pero estamos ahí Estamos ahí Con esos equipos De De zona Europea Más o menos Digamos De zona Europa League A media tabla Con esos equipos Estamos ahí Que podríamos llegar A competirles En copa Tenemos la final Contra el Stade Reims Se ha tocado fuera Así que vamos a perder Esto funciona así Esto funciona así Tío Esto funciona así Ojalá ganemos Ojalá ganemos Al Stade Reims Pero Es difícil Es difícil Ganar un partido Simulado fuera de casa Muy difícil No hace falta Con los Villars Marca Justin Empezamos ganando Pero Tranquilidad Marca Ruiz El segundo Vale Ya con esto Si que nos podemos Confiar un poco más 0-2 ganamos Antes no me he fijado Ni en los goleadores Tío Ha marcado Pipino Y ha marcado otro más Creo Bueno Han expulsado Del Hamid Me da absolutamente igual Ganamos 0-2 Al Stade Reims Y ganamos el torneo De pretemporada Cosa que nos viene bien Nos viene bien Para sumar presupuestos Y aquí quiero mirar Una cosa un segundo Aquí no es Es aquí Es aquí en los goleadores Quiero ver quien ha marcado El partido de antes Tío Para tenerlo en cuenta Porque Aquí en esta serie Cuando acabemos la serie Y todo eso Cogeremos jugadores de leyenda Jugadores de leyenda Que tendrán asegurada Su participación La próxima temporada Así que Ojo Ojo porque puede ser Interesante todo eso Ahí están Ruiz Spectre Junior Y Justin Que son los que hemos visto Del equipo titular Pipino que ha hecho un doblete Y tenemos a González González ha marcado un gol Vale pues ahí lo tenemos todo Ahí tenemos a los goleadores De este torneo de pretemporada Como digo Cuando acabe la temporada Me vendré a la parte esta De estadísticas A ver ¿Dónde la tenemos? Aquí Me vendré a la parte de estadísticas Cogeré todas las estadísticas De los jugadores Veis que salen los partidos jugados Goles, asistencia Portería cero Tarjeta amarilla Tarjeta roja Y la valoración media De los partidos Pues todos esos otros Los cogeremos al final De temporada Y cogeremos Los de todas las temporadas Que hagamos Que no sé cuántas serán Y con eso Tendremos Tendremos para coger A los jugadores de leyenda ¿Vale? Vamos a ver El informe del ojeador Pero antes este entrenamiento Portedu ya tiene 80 Y Justin también Vale Pues vamos a ir cambiando De jugadores Podemos poner por ejemplo Vamos a poner a Vamos a poner a Copilar ¿Dónde está? Copilar aquí 79 Vale Empezaba con 78 Ya ha subido un punto de media Me parece perfecto Y aquí vamos a poner A uno de los laterales Tenemos a Eleison Mira Eleison ha llegado 80 Y Torres también Vaya Pues vamos a ir mirando Ya a suplentes Pipino por ejemplo Delante de los centros Suplentes Vamos a subirlo Por ejemplo Por ejemplo No sé Bueno Veis que mi jugador Es bastante rápido 71 de sprint No Poco a poco subirá Poco a poco subirá Entiendo Esa velocidad Pero ahora mismo Es un jugador bastante lento Mi jugador en clubes pro No es tan lento Si lo queréis Como dato Mi jugador en clubes pro Tiene más de 85 De ritmo Por ahí tiene No es lento Para nada Jugador de la competición ¿Quién ha sido? Ruiz Claro es que todavía No me conozco los jugadores ¿Vale? Por la cara Me los tengo que imaginar Un poco por el peinado Y por los accesorios Que lleven Este lleva guantes blancos Si efectivamente es Ruiz Pues Ruiz ha sido el mejor Del torneo de pretemporada Pues bien El Reus Y Corona campeón Perfecto Por aquí ahora ponen Los objetivos Los finales previstos Me gustaría Me gustaría ver el nuestro Todavía no han puesto el nuestro Habrá que ver que ponen Pero vamos Yo creo que el final previsto Para nosotros es primero Y Primero y con un mes de antelación Vaya Vale Subo yo a 80 Sube Alex Vázquez Y también Lezcano ¿Vale? Todos los que vayan subiendo a 80 Los vamos quitando Del entrenamiento Y vamos poniendo A otros jugadores ¿Vale? Como ya sabéis ¿Qué minuto vamos? Llevamos casi 20 minutos No vamos a hacer el episodio De hoy muy largo ¿Vale? Yo creo que un episodio De presentación y tal Está bastante bien Pero todavía vamos a seguir Un poco más A ver Quitamos a este Bueno Me quito Me quito Voy a ir mirando ya aquí Por ejemplo Los extremos ya tienen todos 80 Incluso más Vamos a poner por aquí Por ejemplo A Puyo Vamos a poner a Puyo Y hay que quitar al otro más ¿No? No Hay que quitar a dos más Vale Aquí queda uno Queda para los haters Pero vamos a entrenar Un poco a los defensas Vamos a entrenar a Laucha Y vamos a entrenar Al otro defensa Raúl Vale Los laterales también Habría que entrenarlo Los porteros tienen ya los 3,80 Vale Veis que suben bastante rápido A ver Tened en cuenta Son todos jugadores muy jóvenes Casi todos ¿No? De hecho estamos todos Hasta los 22 Menos un jugador Que es Eddy Que tiene 27 El resto como máximo 22 años Es un equipo muy joven Y además tienen todos Potencial máximo Pues imaginaos ¿No? Es que si ni siquiera Jugar partidos Ya estáis viendo Que los jugadores Están subiendo rapidísimo De media Es una locura esto Vamos a seguir con esto Hostia O sea a Laucha Le queda Le queda nada Tío Para subir a 80 ¿Por qué no sube? En fin También el tema selección No lo he dicho Pero me gustaría Coger la selección española Evidentemente Puedo meter una Una oferta de manager Si queréis que coja la selección española Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Te puedo coger una oferta de manager ¿Vale? Del catálogo Y Bueno En esta cuenta no puedo Porque no la tengo desbloqueada Pero Me la paso desde otra cuenta Y ya está Y si queréis que coja la selección española Desde ya Pues dejádmelo en comentarios Y Y lo podemos ver Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Mira al final tenemos Acabamos con 3 millones Ojo que acabamos con 3 millones Con esto se puede fichar un Ojeador ya Interesante Interesante 4 de experiencia 5 de criterio Vamos a meterle a este Ojeador Vamos a meterle a este Ojeador Y lo voy a mandar a España ¿Puedo mandar otro Ojeador a España? Si puedo mandar otro Ojeador a España Vale Voy a mandarlo a España Y cuando vuelva al otro Lo venderemos o algo Si cuando vuelva al otro Ah No me voy a dejar mandarlo a España Vale Pues lo vamos a mandar al segundo país Que va a ser México O Argentina Dejadmelo en comentarios Vale Voy a dejar que seáis vosotros Quienes elijáis Están empatadas Hay 3 jugadores mexicanos En el equipo Y 3 argentinos Así que dejo que seáis vosotros En comentarios Los que elijáis Donde mando este Ojeador Nada más Espero que os haya gustado este Bueno De hecho también puedo mandar a España A ver A ver Yo puedo recuperar al inútil este ¿Verdad? Si Puedo recuperar al inútil Si Voy a recuperar al inútil Y lo mando a España Vale Así no me pelea México-Argentina Vale Dejamos la pelea para otro día Vale Para otro día Cuando tengamos presupuesto Y pueda atraer otro Ojeador Ya veremos eso Y en el siguiente episodio Empezaremos la liga Con ese partido contra el Gynastic De Tarragona Nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!